¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? ¡Oh, Iris! Bienvenidos, bienvenidos a nuestro vlog, chicos. Bueno, ahorita comienzo a limpiar bien porque hoy día comienza nuestro vlog de Diwali. Creo que serán uno o dos vlogs de Diwali. Voy a tratar de no llenarlo mucho porque generalmente hago más vlogs de Diwali, pero bueno, día de Diwali. Primera cosa que se hace es se limpia toda la casa, pero pues yo lo tengo todos estos días ya he hecho la limpieza total, he organizado, me falta solamente limpiar, digamos, superficialmente las superficies, eso es lo único que me falta limpiar. Y hoy día va a venir alguien a hacernos el mes en día, ¿ok? Nos está cobrando casi 50 euros, pero bueno, son manos de llana, manos mías. Estoy escuchando música. Y bueno, no les conté, pero mi Dyson, para limpiar el piso, la escoba, o sea, la parte de abajo, se malogró. Y lo bueno del Customer Service es que ya me llegó el recambio y pues el color me creo que me dijeron que es un dorado. No le importa, chicos. Ahí está. Miren. Entonces lo voy a poner, voy a limpiar la casa y así vamos a comenzar nuestro vlog, chicos. Así es que bienvenidos a nuestro primer vlog de Diwali. Voy rápido a recoger a Gabri y pues este es el, ¿cómo se le dice? El abrigo que compré, chicos. Suficiente para abrigarme y no sé, y aparte costó poco, ¿no? Como el otro que costó tanto y al final lo tenía que tener guardado ahí, sino que tenía que regalarlo a alguien, buscar a quien regalárselo. Ay, sí, ya sé, ya me van a odiar porque dicen, ay, ¿por qué votas a lo que sirves? No le he votado, chicos. Le he regalado a la cuida, el edificio, porque esa señora nos quiere como si fuera, chicos, la abuela de Diana Yass y Gabriele. Así es verdad. Y la verdad es que me dio por regalarle a ella. De hecho, no le quedaba a ella, pero ella tiene una, su nuera, que más o menos es más grande que, como que es más gruesita que yo, nada más un poquito y más alta que yo, obviamente. Entonces le iba a quedar perfecto. Y esta, este t-shirt que tengo abajo es de Lele, porque ya la había, ya la había agarrado el ojo, ya. Y como ahorita estoy embarazada, me sirven estos, este, estos t-shirts anchos. Y pues nada, chicos, no sé si viera mi cabello. Ahí está el color de la jena, el color del otoño. Es bonito, es bonito. Va, 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 va viendo bien el color del otoño de aquí en mi cabello. Así es que nada, chicos, los dejo. Me iré a tomar algo con café, porque hoy día me toca, o sea, un café bajito, chicos, creo que me voy a tomar algo. Con poca cafeína, pero bueno, la necesito, porque hoy día estoy volando. Tengo que sacar dinero ahorita mismo, luego tengo que entregar a los niños, luego me hacen jena. Y luego, como Gabriel está aprendiendo a ir al baño, pues, este, estamos, este, todos alertas. No podemos dormirnos un segundo en caso se haga. Lo bueno es que nos avisa. Y ahí sí estoy usando la táctica de la tablet, ¿no? Le doy la tablet hasta que él solito me dice, mamá, ha hecho pipí. Lo dejamos ahí como media, media hora. Bueno, así aprendió Jana. A Yas yo no le enseñé, le enseñó, le enseñó puya. Yo estoy tratando de hacer lo mismo que hice con Jana. Va funcionando hasta que él solito me diga cuando tiene ganas. Si ustedes saben otra forma de ayudar a que Gabriel le deje el pañal, escríbame debajo, que ellos sus comentarios siempre son bien recibidos. Pues los dejo, chicos. Ahí nos vemos en un rato. Y ahí nos vemos en un rato. Esto es para blogging. Yo tengo otra cámara. En un rato en un rato. Ajá. Ah, ese, ese, ese. Ok. Chicos, miren. Miren qué bonito está. Ya vinieron ya nuestra gen artista. Oh, what's your name? Ritu. Hi. Ritu. Ritu y su mamá. Hi. What's your name? Nina. Nina y Ritu vinieron y la verdad es que miren cómo me están dejando, chicos. Así es que si una vez quieren su sesión de Mendy, este, me escriben ahí abajo y de repente les digo los detalles para que la vayan a contactar. Y tiene solo un mes. How long you're here? One month. Yeah, one month. Ella es hasta solamente hace un mes aquí. Miren cómo va quedando. Así es que ahorita me lo termina de hacer en la otra mano y de ahí le toca a Yana. Miren cómo va quedando en la otra mano y de ahí le toca a Yana y de ahí le toca a Yana y de ahí le toca a Yana y de ahí. Yana y de ahí le toca a Yana y de ahí marcha y de ahí le toca a Yana y de ahí. Chicos, miren ya Me acabo de hacer la cena Les doy una foto Miren, he salido todo El de Yana también Yana no soportó Si tuve que lavar las manos Porque si, como te queda la costa Cuando seca, chicos Pero bueno Ya no me lo había hecho Eso por mucho Así es que era necesario Hoy día Lely va a cocinar Algo así simple Nada más Porque terminamos Un poquito tarde A las 8 terminamos Casi Pero igual Algo rápido Bueno, ahí está Gabri Que piensa Piensa que es chocolate Está que juega Con Jess Nos vamos despertando Chicos Hoy día tengo cita Este En el hospital Y de ahí tengo que ir A comprar ropa Ya no había hecho la brilla Voy a tratar de comprarle Alguna cosita Porque Pues si es Ivali Necesitando Pues la nueva Y qué más Voy a comprar Algunas cositas Que me faltan Para la comida Y para Puya Aunque para la puya Pero no me falta nada Tengo todo Y ya Solo eso chicos Vamos a hacer un Ivali Pequeño Pero completo Con puya Puya completa Pero sin rangolí Que no puedo agacharme yo Y Lely no está Y pues no No podría Así es que nada chicos Miren como quedó La jena En las manos Está bien rojita Aquí recién se está Formando el color Y acá agarra mucho más Ya no les quedó Como más renaranjado Tiene también El color de tu piel Yo tengo un color de la piel Un poquito amarillenta Entonces se pega mucho más Se pega mucho más Aparte he tratado De no agarrar jabón De no agarrar agua Hasta hoy Así es que nada Voy Lely Gabriel Y que se termina De tomar la leche Y hoy ya terminaron De sellar ya en ellas Pues nada Voy a ir a ayudarlos A cambiarse Bueno yo no nos ayudo A inspeccionar Y de allí Me voy Pues chicos Voy a mostrarles Mis compras También Ay Dios Voy a ir bien abrigada Porque no se sabe Voy a ver el tiempo No me hace que llueva Y es peligroso Que se haga Cuando llueva ¿No? Ay miren Mentira No voy a ir con eso Pero me puse el vestido De mi amiga Ya más tarde Lo voy a mostrar El vestido Que me regaló Eva Eva que está aquí Así es que Ya les voy a mostrar Cómo queda Cómo me quedó Si me quedó No Y pensar que lo iba a guardar Porque dije Ok ya Me queda en el verano ¿Verdad? No es cierto No voy a sacar esto Te lo habrás olvidado Llévate uno negro Bueno ya Vamos Y bueno ya terminé Terminé rápido Y ahorita estoy caminando a la tienda de productos de la India Porque necesito cardamombo Necesito ¿Qué más? No me acuerdo ¿Qué más? Yo había dicho Tengo que ir Tengo que ir allá Bueno Cardamombo ¿Qué más? Anís tengo En fin Voy a ir a ver Que puedo encontrar Chicos Porque Pues sí Me hacen falta Algunas cosas Pero tampoco tantas Está la calle Pero bueno No me tengo Otra Luego tengo que ir a comprar Ropa para Gabriel Y dormir Que bueno Tiene pocas Y también para Yash Para Yana Para Dybali Para Gabriel También igual Es que para los dos Buenas noches Estás a chistar ahí De short Mitai ¿Eh? Dybali ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? Mitai ¿Ah? ¿Qué haces? ¿Eh? 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 ¿Puedo ver el agua? ¿Puedo ver el agua? ¡Aquí esta el agua! ¡No, no hay nada! No hay nada No hay nada ¿Puedo ver el agua? ¿Puedo ver el agua? ¿Puedo ver el agua? ¡2kW! ¡No, no lo he visto! ¡Lleva el agua! ¡Una! Aquí estoy, aquí estoy, ya volví Y de verdad estoy muy cansada, ni siquiera pude mostrarles el vestido Ahorita estoy con sandalias Me puse al final el vestido y me quedó bien bonito con las botas Pero no hay forma de mostrarles Porque de verdad ahorita no tengo ganas Y a mí me estoy en casa Ahorita estoy en casa, no puedo ponerme las botas Y la verdad es que es comodísimo Y todavía me queda ahí ancho Así es que, no, y abriga, abriga Así es que gracias Eva, preciosa Por darme este regalo Y pues sí, lo estoy usando con muchas ganas La primera vez que lo uso Bueno chicos, aquí estoy Genaro, yo sé que quieres aparecer, salúdalos Hoy día vamos a ver las compras de Diwali Y pues sí, todos son compras de Diwali Por ahí son cosas algunas para Gabriele Porque le faltan pijamas Este... En fin Porque saben que ahí él tiene que dejar ropa En el... En el kindergarten, ¿no? Entonces ya, pues está Ya Para Diwali En la tienda India Compramos Solo un dulce Porque yo pienso hacer dos dulces más Y la verdad es que quiero hacer dulces Que mi familia coma Entonces uno de los que nos gusta mucho A mí y a los niños Nos gusta el ladú Esto creo que está hecho De sugi Sémola Así es que me gusta mucho También a mi hijo le gusta El que tiene harina de garbanzo Así es que Cualquiera de los dos está bien Él... Él lo disfruta Ahí puse un poco de luz Luego Las galletas Parles Que son las favoritas De Yash Y Gabriele Voy a volver Para comprarme unos Cuantos paquetes más Porque Pues generalmente Se acaban rápido En esta tienda Entonces Y es la única Realmente India, India, India ¿No? Nada que ver con lo que están India Aquí está Maya y Números También traje poco Porque como les digo No tenía No han dado No he ido con el carro Y pues No pudo aprovechar Entonces Para mañana Solamente para salir De la emergencia Para hacer la comida Traje también La harina de trigo Pura La de trigo Integral Así pura No la de puntitos Sino pura Sin procesarse No machacada Nada más Este Para hacer los panes Aunque voy a hacer Mañana puris Que son como panes Chiquitos Pero fritos Y Los este Garbanzos Porque los que venden acá Este Me confunde un montón Garbanzo italiano Garbanzo de aquí Garbanzo No Garbanzo Garbanzo Chole Purichole Voy a hacer mañana Y para nuestros dulces Que voy a hacer Gulab Y voy a hacer Badam Cajalabac Y bueno Aceite de coco Que me faltaba Para el cabello Compré pequeño Y bueno Voy a meter primero Esto en la respiradora Urgente Ahora uno Con la ropa Que compré En H&M Compré pocas cosas Así es que Más que todo Fui a buscar las cosas Como les digo Para Gabriele Y no encontré Casi nada Me compré Esta Que es como una No sé Un cardigan No podría ser un cardigan Pero bueno Así Más cardigan Chicos Acá le dicen Mayones Bueno ya Este Para que me abrigue Y ponerlo debajo Del saco Y me cubra La panza También Así es que Me lo pedí en H&M Realmente yo soy S Era S Vamos a ver Cómo termino Otra ladies De embarazo Porque al final Tengo solo uno De embarazo Entonces ¿Qué voy a hacer chicos? Acá el invierno es terrible Y no puedo estar Pues así Ya al final Se lo pasaré A otra mamá Y este pantalón Para Yash Porque quería pues Darle la Tiene un pantalón azul Pero le faltaba El negro Y justo para el día De Halloween ¿Dónde está el pantalón negro? Entonces no me gusta Que tengan Que no tengan Estos básicos Porque con un básico Puedes armar Hasta cinco outfits Yo siempre les digo Que elijan Qué ropa quieren ponerse Un día antes Eligen Y pues Teniendo ya opciones Es mejor Aunque en la escuela Nunca van con jeans Este Pero Los días de lluvia Sí pueden ir con jeans O sea Mejor con jeans Y sus botas No No les compré Botas a Yash Porque Con los zapatos de Yash Trato de ser Bien cuidadosa No vaya Que no le guste Todo lo demás Un pijama Para Gabriel De Dinosaurios De Jurassic Park Y Un pantalón Para el Kindergarten Realmente no compré Mucho allí Pero Lo que donde gasté Porque recuerden Que mañana Divali Tienen que ponerse Ropa nueva Y yo he dicho No voy a gastar dinero Y botar dinero En ropa tradicional Cuando mis hijos Aquí usan Muy poco ropa tradicional O sea Nadie lo usa No es como que En India Tienes una ropa tradicional Y lo usas Como que 10 veces Cuando vas al templo Cuando Aquí no Entonces sería Botar dinero Porque además Es como que Si le regalo Un sari nuevo De seda Yana Yana Cuando tenga 16 Y 17 años Es una cosa bella Que ella va a poder Tenerlo Hasta cuando tenga 30 años Pero si le regalo Ahorita algo así Pero si No le va a quedar Y la ropa india Y la ropa india Hay que ser muy cuidadosos En comprarla Porque tampoco Pues no es un disfraz Chicos Es una ropa tradicional Y tú la quieres bien ¿No? Con la mejor tela Y todo Como Carmen Carmen me envió Pantalones nuevos Para los niños Entonces para Yash Y Gabriel Y también para Yana Pero Yana Ya estrenó su ropa Chicos Entonces me faltaba Comprarle una camisa A Yash Entonces le compré Una camisa bien bonita Para que lo disfrute En Diwali Y esto de la De la tienda I do Los precios Si como que les digo Va a depender Este por ejemplo Está a 32 euros Pero de verdad Es que vale la pena Comprar allí Totalmente chicos Compre Esto para Gabriel Como les digo Para que vaya Al kinder Y estos son afilpados Entonces para el invierno Está perfecto ¿No? Y bueno Igual de la marca I do Precio chicos 13 Casi 14 13.90 Luego para Yana Le compré Dos tops De estos elegantes Para que los disfrute O en Diwali O cuando tenga Algo especial ¿No? Este está bien bonito Está medio dorado Y tiene esta cosita acá ¿Cuánto costó? 20 euros chicos Igual me hicieron Un descuento Pero aquí sí que Sí que se gastó Esto es para Gabriele Uno para Gabriele ¿Esto de acá cuánto costó? Esto de acá sí está Lo compré justo Para llevarlos Al kinder ¿No? 8 euros Los bodys Los bodys Que ya no le Ya no tiene bodys Gabriele Porque a esta edad Ya no se encuentra bodys Casi en ninguna tienda Pero en esta tienda Sí la tenía Justo Sobre todo Para ponerle debajo Del pijamo Que nos gusta Que esté bien cubierto Otro para Gabriele Nuevamente esto Del mismo costo O sea 7, 8 euros Nada más Esto para llevarlo A la escuela Y otro para Gabriele En este caso Sí lo compré Un poquito más bonito Porque este Me gusta que se vean En la noche se ven las luces Dice Son luces 20 para Gabriele ¿Ok? Y Esto de acá Le regalaron a Yash Que realmente Con nosotros Estamos suscritos Ellos nos dieron Un descuento Por lo que hemos gastado Y siempre compramos ahí Así es que le regalaron Este Esto para Subirse la cabeza Le regalaron esto a Yana Que es como un chal ¿No? Le cubre muy bien Y termina con un pompón Me lo voy a poner yo Me lo voy a poner yo Sí, Yana Y le voy a regalar Esto a Gabriele No me gustaron Las orejitas Porque Gabriele Es muy más Este Niño Niño sport Pero Está bonito Y abriga Y para Yana Le regalamos esto Para Vivali Hoy va a ponerse Esto No sé Si va a elegir El otro top O este top Y miren El lindo pantalón Que le compré Para que Lo vaya a usar Con sus botas Así es que Yana Yash y Gabriele Van a estrenar ropa Hoy día Bueno mañana Porque es Vivali Y Vivali es Vivali Vivali te olvidas De todos sus problemas Y tratas de pasarlo Como mejor puedes Este Nada chicos Pues ya Esas han sido Todas mis compras Obviamente en la última tienda Gasté más Por el tema de que Sí tiene que ser ropa especial Mañana es nuestro día Queremos celebrar El año nuevo Queremos celebrar La visita De nuestra diosa Lashmi En casa Queremos celebrar La prosperidad Y la victoria De Ramachandra Así es que Bueno Ya lo van a entender Los voy a dejar Hasta aquí Porque de todas maneras No nunca llegaré A editar este video Ale Obviamente van a ver A los niños vestidos Ya en el vlog de mañana Que va a ser El último vlog De Vivali Y pues Si está chiquito Chicos Es el video Pero bueno La cosa es Haber estado Nando con ustedes Se me acaba La batería Se me acaba Todo Así que le mando Muchos besos Y nos vemos Con nosotros Nos vemos En el siguiente video Chau chau